Adiós Reina del Cielo Madre del Salvador Adiós oh madre mía Adiós, adiós, adiós De tu divino rostro La belleza al dejar Permíteme que vuelvas Tus plantas a besar A dejarte oh María No acierta el corazón Te lo entrego señora Dame tu bendición Adiós, hija del Padre Madre del Hijo Adiós, el Espíritu Santo Con esta esposa Adiós, adiós Adiós, reina del cielo Madre del Salvador Adiós, oh madre mía Adiós, adiós, adiós Adiós, oh madre mía Más pura que la luz Jamás, jamás me olvides Del arde de Jesús Adiós, el Padre del Santo En canto del universo no, abraza el alma mía, el con gloria y amor En canto del universo no, abraza el alma mía, el con gloria y amor En canto del universo no, abraza el alma mía, el con gloria y amor En canto del universo no, abraza el alma mía, el con gloria y amor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al creador Cuando palpitas en mi latino y agradecido, yo canto al creador Demos gracias al Señor, demos gracias 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 al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Gracias por ver el video, muchas gracias